Televisión en movimiento Auditorio, les saludo con un gran gusto. Hoy transmitimos nuevamente este formato especial al que Espacio Ciudadano le ha dado precisamente un interés especial de cara al 5 de junio, día de elecciones en Oaxaca. MBM Televisión y Espacio Ciudadano dan cabida a todas las voces de los protagonistas en este proceso electoral 2016. Recalcamos, el formato de este programa es única y exclusivamente un ejercicio periodístico para conocer el proyecto de trabajo de los candidatos a cargos de elección popular. Hoy toca el turno a los candidatos a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán, con quienes conoceremos respuestas a temas propuestos por la propia ciudadanía a través de un sondeo que previamente hizo Espacio Ciudadano. Les recuerdo, esto no es un debate, es un ejercicio periodístico en donde vamos a conocer el proyecto de trabajo de estos hombres y mujeres que aspiran a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Le voy a dar a conocer los temas y el orden en los que los vamos a seguir abordando. En primer término, economía y empleo. En el segundo punto, abordaremos transparencia, rendición de cuentas y corrupción. En tercer punto, seguridad pública. Cada uno de los participantes contará con un tiempo de un minuto 30 segundos para abordar el tema. Y bueno, además, después de estos, contarán con un minuto para abordar un tema libre relacionado con su proyecto de gobierno. Como ya se lo dije, es importante remarcar que no es un debate como tal, es un ejercicio periodístico para conocer respuesta a demandas ciudadanas. Quiero presentarles a continuación a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Emanuel Alejandro López Jarkín, candidato a la presidencia municipal por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, creo. Emanuel Alejandro López Jarkín, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Está con nosotros también César Aquino, candidato independiente. Bienvenido, César Aquino. Gracias. Un gusto saludarte. Y Luis Manuel García López, candidato del Partido Renovación Social. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Manuel García López. Iniciamos con la primer pregunta, economía y empleo. El crecimiento poblacional en Oaxaca exhibe una desigualdad económica y laboral. Son dos rubros que propician el aumento del comercio informal. El Instituto Estatal de Estadística, Geografía e Informática revela en su encuesta del año 2014 que el 80% de los empleos en Oaxaca son informales y lo realizan cerca de 1 millón 311 mil oaxaqueños. Yo le pregunto, en primera instancia, al candidato de la coalición, creo, Emanuel Alejandro López Jarkín, ¿cuál es el plan estratégico para reactivar la economía, generar empleos y abatir la informalidad laboral en el municipio de Santa Cruz, Jojogotlán, en caso de ser elegido presidente municipal? Tenemos como prioridad reactivar la economía local y la economía familiar. Para eso hemos sustentado tres ejes importantes que son viables en el municipio de Santa Cruz, Jojogotlán. En primer lugar, estamos comprometiendo que los impuestos que pagan nuestros amigos que tienen un negocio, que tienen un comercio, vamos a tener que reestructurarlos. Les han cargado la mano, les han cobrado de forma excesiva y sin duda que hay un agravio hacia estos ciudadanos que por cuenta propia están saliendo adelante y también generando empleos. En segundo lugar, vamos a comprometernos a que vamos a crear un fondo inversión, es decir, de los impuestos que cobramos a los negocios y a los comercios, crearemos este fondo a través del cual los mismos comerciantes y los dueños de empresas podrán solicitar créditos a este fondo inversión con una tasa de interés por debajo del 1%. El objetivo es que puedan invertir en sus propios negocios y seguir trabajando como hasta el momento lo han hecho. Y en tercer lugar, vamos a promover un programa de reactivación familiar dirigido a jefas de familia. Vamos a otorgar recursos económicos directos a madres solteras jefas de familia que realicen una actividad económica o que quieran iniciar una actividad económica. Lo que queremos es fortalecer la economía de estas familias, fundamentalmente cuando sabemos que una madre soltera tiene pocas oportunidades a partir de que no cuenta con un empleo formal y mucho menos con prestaciones laborales. Por eso, esa es la propuesta que traemos para fortalecer la economía local. Muchísimas gracias, Emanuel Alejandro López Arquín, candidato a la presidencia municipal por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca. La misma pregunta al candidato independiente por la presidencia municipal de Santa Cruz, Jocotlán, César Aquino. ¿Cuál es el plan estratégico para reactivar la economía, generar empleos y abatir la informalidad laboral en el municipio de Santa Cruz, Jocotlán, en caso de ser elegido presidente municipal? Bueno, definitivamente tenemos que apoyar los micronegocios. Ojo, es muy dado a tener negocios, la tiendita, el que vende las flores, etc. Yo creo que tenemos que apoyar ese tipo de negocios, pero además tenemos que armar un grupo especializado que capacite a las personas con oficios. Y yo creo que a partir de ese punto ver la viabilidad de darles un financiamiento. Yo creo que podemos conseguir buenas alianzas con la Secretaría de Economía y algunas otras instituciones que nos pueden financiar ese tipo de proyectos. Respecto al empleo, tenemos que impulsar estos mismos para que no únicamente sean autoempleos, sino que también sean empleadores de los mismos cojeños que habitamos el municipio. Otro punto importante que yo creo que debemos retomar. Jocotlán, Jocotlán tiene muchas personas que se dedican a la cuestión de artesanías. Precisamente el día de ayer visitaba yo a algún vecino de la cabecera que se dedica a trabajar en la hojalata. Yo creo que están plenamente olvidados. Necesitamos hacer ferias donde lleguen los que hacen la hojalata, los que hagan el barro, los que trabajan en la alebrije. Y yo creo que eso los va a impulsar para que ellos salgan adelante con sus negocios y que además se vuelvan empleadores. Yo creo que eso es a lo que nos vamos a enfocar en el tema. Indudablemente que la cuestión, la bolsa de trabajo que se genere en el municipio, también lo tenemos que ofertar para los cojeños y no para un partido o para una familia. Muchísimas gracias a César Aquino, candidato independiente al municipio de Santa Cruz, Jocotlán. Y vamos con Luis Manuel García López, candidato del partido Renovación Social, a quien también le exponemos cuál es el plan estratégico para reactivar la economía, generar empleos y abatir la informalidad laboral en el municipio de Santa Cruz, Jocotlán, en caso de ser elegido presidente municipal. Buenas tardes, buenas tardes amigos. Creo que en el municipio de Jocotlán tenemos un rezago en los últimos años con este endeudamiento que tenemos en este sexenio. Hemos visto que las personas, las familias que vienen viviendo, que venimos creciendo, que se dedican a la economía, a la microeconomía y a los negocios, a los pequeños negocios. Nosotros, como partido nuevo, como partido Renovación Social, estamos conscientes de que los hombres y mujeres que se dedican a la venta de un producto son los que tenemos que fomentar, que tenemos que ayudar. Es importante reconocer que en Jojo y en todo el estado de Oaxaca tenemos una falta de vivienda. Tenemos que impulsar por cada cinco mil viviendas que se necesitan, solo se producen mil. Creo que tenemos que impulsar ese espacio, tenemos que generar empleo, tenemos que ayudar a los microempresarios, tenemos que fomentar ahí con las cámaras empresariales como con Canacintra para que los créditos, microcréditos puedan aterrizar, pero puedan llegar oportunamente y no solo en épocas electorales. Creo que los amigos que se dedican a la venta de su consumo local, Renovación Social, desde el 10 de abril se pudieron dar cuenta que hemos contratado el consumo local, que hemos fomentado, que los amigos como la señora Mago, como Inés, nos han vendido sus productos. Muchísimas gracias a Luis Manuel García López, candidato del partido Renovación Social, cumplió con el minuto 30 que se les da precisamente para responder a esta pregunta. Les damos a cada uno de ellos un minuto para exponer un tema totalmente libre. Iniciamos con Emanuel Alejandro López Jardín, candidato por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca. Adelante. Para complementar nuestra propuesta, yo quiero comentarles que también estamos haciendo un compromiso con todos los negocios y los comerciantes, que ellos serán los proveedores fundamentalmente de todos los bienes y servicios que el municipio utiliza. No adquiriremos en tiendas transnacionales, no adquiriremos en negocios y comercios que se encuentran fuera del territorio. Esto hará que la economía local pueda incentivarse, garantizar empleos y sobre todo que en Jojo tengamos mejores condiciones de vida. Sin duda también estamos comprometidos a generar capacitación para el trabajo. Los jóvenes son una parte importante y aquellos que no estén estudiando o no han encontrado un trabajo, los vamos a capacitar para iniciar sus propios negocios y sus propios empleos. Esto sin duda promoverá que en menos de dos años la economía local se pueda reactivar y podamos tener mejores condiciones de vida. Muchísimas gracias a Emanuel Alejandro López, candidato de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca. Vamos con César Aquino, mismo tiempo para exponer un tema libre. Él es candidato independiente a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jocotlán. Definitivamente yo siempre he mencionado que afortunadamente nosotros no tenemos un compromiso con nadie. Eso nos va a permitir que en absoluto la bolsa de trabajo que se genera en el ayuntamiento sea ofertada. Es decir, que no sean compromisos de campaña, que no sean por la cuestión partidista o por la cuestión familiar. Eso definitivamente nos va a ayudar a reactivar la economía en jojo y sobre todo impulsar los micronegocios. Y que no solo sean para autoempleo, sino además para que empleen a los demás pobladores. Muchísimas gracias a César Aquino, candidato independiente. Y también le otorgamos un minuto a Luis Manuel García López, candidato del Partido Renovación Social, para exponer un tema libre o abundar sobre el tema que ya se trató. En el tema del comercio, como comerciante y empresario, yo les digo a los amigos de Joco que entendemos sus preocupaciones, también pagamos impuestos y que el gobierno municipal siempre va a ser su socio, su aliado, para brindarle las facilidades en trámites, para brindarle las facilidades en seguridad y sobre todo para que vean en qué se aplican sus recursos. Vamos a promover actividades turísticas, vamos a promover actividades a los artesanos, vamos a promover que los comerciantes puedan vender su producto de una manera ágil y realmente vamos a comprar local, no como ese sexenio que compraron en Puebla, en Monterrey o en el DF. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Manuel García López, candidato del Partido Renovación Social. Auditorio, le recuerdo, estamos transmitiendo en el canal 152 de Easy. Es muy importante conocer su punto de vista y el enlace para que usted pueda hacernos llegar a su comentario. Es la línea telefónica 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Todo el contenido de este programa de Espacio Ciudadano lo puede usted consultar a través de las redes sociales, las cuentas que tiene MVM Televisión, ahí va a poder enterarse y por supuesto, seguir totalmente en vivo la transmisión de Espacio Ciudadano. Bueno, hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato con los candidatos a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jocotlán.